Y hola a todos, acá estamos en un nuevo video del WoW, vamos a continuar con la misión, la cumbre de Kirchstaben. Hola Lachlan, hola guerrero, Kegan barbafuego me ha contado todas tus hazañas en el sur, gracias por todos tus esfuerzos en nombre de los martillos salvaje, veo que Colin Bramal está justo detrás de ti, la cumbre está a punto de empezar, por favor, quédate y veamos como se desarrollan las cosas. Tenemos que hacer que esto funcione de este ayuno, la respuesta está en la sangre, los lazos familiares se han mantenido apartados de estos clanes martillo salvaje, serán los lazos familiares los que vuelvan a unirlos, es un tiro a ciegas, pero vamos a tener que hacer de cazamenteros, buscaré a Colin Bramal y hablaré con él, tú tienes mucho tacto, deberías hablar con Kegan barbafuego dentro, es lo suficientemente listo como para comprender la necesidad de una boda política, ve y averigua si le gusta a alguien. ¿Y Kegan te gusta algo? Me alegro de conocerte. ¿Qué? ¿Que Kegan está hablando de matrimonio? ¿Qué pasa? ¿Me he encontrado una vieja desesperada? La única chica Bramal que sería un buen partido es Fanny, bien, tengo que reconocerlo, es guapa, tiene todos los bultos en el sitio adecuado, ¿ya me entiendes? Pero no tiene que ser algo que busque un barbafuego en una mujer, ¿verdad? ¡Buen viaje! ¿Qué pasó? ¿Los ogros inmadieron Bramal? Oh, secuestraron a Fanny. Vaya, hablando del diablo con un traje azul, a Fanny le han raptado unos ogros. No confío en que los Bramal logran organizar un rescate por sí solos. Reuniré a mis jinetes de grifos y les daré apoyo aéreo. Seguro que les viene bien tener a un guerrero más allá abajo, besteyuno. Coge tu equipamiento y busca a Colin Bramal en el campamento ogro de Tripal. Está al sudoeste de aquí, bajo los acantilados. ¡Date prisa! Y llegamos a Fosos Tripal. Debería estar acá. Aquí está. Colin. Hola, soy todo oídos. Me alegra tenerte luchando mi lado otra vez, besteyuno. Y veo que también han venido los salvafuegos. Supongo que servirán de distracción mientras yo y mis chicos hacemos el trabajo duro. Hemos empezado a remover este campamento, besteyuno. Pero no hay rastro de Fanny. Tal vez puedas encontrarla. No hemos mirado en la cueva de Gai justo detrás de mí, al noroeste. Mira a ver si encuentras a Fanny en la cueva. ¡Buen viaje! ¿Qué cueva? ¿Esta? Este hay uno. ¿Qué haces aquí? ¿Y ese que está detrás de ti no se quiega marbafuego? Sí, hemos venido a rescatarte. Te has tomado tu tiempo, ¿eh? Los ogros, ¿los has matado? Sí, la cosa se estaba poniendo peliaguda, así que se me he ocupado de ellos. Vamos, aquí ya he terminado. ¿Ves besteyuno? ¿Qué mujer? Fanny está a salvo. Tengo entendido que barbafuego estaba contigo. Vale, creo ir que por fin se está volviendo responsable. Espera, ¿por qué me miras así, besteyuno? ¿Sabes algo que yo no sepa? Ogros tripal. Diría que son más tontos que un saco de martillos, pero siento más respeto por mis martillos. Repelimos sus ataques durante años, pero si son tan usados como para llevarse a uno de los nuestros, vamos a tener que darles una lección. Ayúdanos a darles una paliza a los ogros tripal. Mata a sus aportadores, a sus arrojadores o a sus partes caras, ya sea aquí o mejor aún, dentro de la cueva. Así aprenderán. Ah, mis hombres podrían aprender mucho viéndote trabajar. Bien hecho. ¿Barbafuego? ¿Casarse con mi hermana? Juro que el mundo se ha vuelto loco a besteyuno. Sin embargo, puede que Kuldran tenga razón. Una bonita boda normal tranquilizaría a todo el mundo, y puede que aplaque un poco a Barbafuego. Fue fantástico luchar juntos aquí contra los ogros. De acuerdo, depende de Fanny. Algo me dice que no querrá que la aten. Vuela a Kirtaven y mira a ver si está dispuesta. Yo me ocuparé de los detalles desagradables con los ogros aquí. Me alegro de conocerte. Fanny alza los brazos, exasperada. Tú, Kuldran Barbafuego, yo era mi hermano. Todos tenéis la fiebre del matrimonio. Vale, vale. Me casaré con Kegan Barbafuego. Pero solo porque es fuerte y guapo. Tiene una mandíbula que puede cortar rocas y un trasero firme como un yunque. No por razones políticas. Pero vamos a necesitar tu ayuda. Hay que organizar un montón de cosas para la boda y no tenemos tiempo. Nos vemos. Asegúrate de hablar con los McGrath dentro del santuario. Estarán orquestando las ceremonias. ¿Algo llamativo? Según la tradición, las novias martillo salvaje visten de blanco para mostrar su pureza. Además, llevan una corona de plumas negras para mostrar su audacia. Las plumas de búho son las que mejor lo representan y Fanny no se merece menos. Los búhos leonados son oriéndose a las tierras altas. Búscalos alrededor de los bosques que crecen a lo largo de los acantilados y coge sus plumas. Seguramente será mejor que los mates antes. ¡Buen viaje! ¿El Ashland? Hola. ¿Aquí están las plumas? Sí. Oh, trabajas rápido. Plumas llamativas para una mujer llamativa. Bien hecho. ¡Vemos! Y ahora, algo destilado. Sería un insulto celebrar una boda de los partidos salvajes sin bebida. El propio Kurteran encargó que enviaran unos cuantos farriles de cerveza a Cebatruenos desde Bancacto. Pero la caravana no puede cruzar el paso. Sigue el camino que hay al este, por el lado sur del Monte del Rayo, y alcanza la caravana. Busca un tipo llamado Hummelhand. Y ayúdalo a traer la bebida por el paso. La caravana debe estar acá. Y aquí está. ¿Qué pasó acá? Hummelhand. Hola, he venido para escoltar el envío hasta Kiptaven. Pórtate bien. ¡Hola! Llegué con las provisiones. Ah, Russell, el bardo, siempre estás hablando de la cerveza a Cebatruenos. Seguro que no pega tanto como una buena bebida martillo salvaje. Pero no deja de largar sobre el cuerpo o el aroma. Supongo que ya lo descubriremos, ¿eh? Eso es todo. ¿Y ahora algo robado? Todo el mundo querrá ponerse sus mejores galas para esto. Y el paño no abunte en las tierras altas. Tengo entendido que esos desgraciados goblins en la costa usan la seda más fina para reparar sus zeppelines. Un desperdicio. Encuentra un zeppelin que cubre la ruta entre el puerto Fawcetraco y la cacería. Cacería. Y rescata algo de seda del cargamento que llevan en la cubierta inferior. Y acá están los zeppelins. Vamos a subimos a este. No, se me fue. Ahí sí. Para abajo. Mueren. Ya mariscal. Y después de mucho rato aparecieron. Al fin. No sé qué hay que hacer para que aparezcan. Aparecen solas. Así que nos vamos. Me costó obtenerlo, pero acá están las landas. Oh sí, faltas para los caballeros, vestidos para las damas de honor. Pero no les digas a las damas que llevan trajes dignos de un zeppelin. ¡Buen viaje! Finalmente vamos a necesitar un festín. Y nada de bocadillos y minutos. Esta muchedumbre quiere carne. Y mucha. Reúne venado de alce de las tierras altas y de ciervos. El guargo de las tierras altas también está bueno. Trae unas costillas. Va a ser un festín como no se ha visto nunca en los reinos del este, amigo. Mira esto. Casi te tienes que doblar por la mitad bajo el peso de toda esa carne. Será mejor que ponga a mi gente a cocinar. ¡Brundi! Estamos listos para empezar Bestey 1, pero sé de buena tinta que puede que el martillo crepuscular intente perturbar la ceremonia para desmoralizar a los martillos salvaje. La cosa podría ponerse peligrosa. Por eso yo mismo oficiaré la ceremonia, para tener cerca a los novios. ¿Te parece un buen plan? Bien. Como su padre está muerto y su hermano es el padrino, Fanny ha pedido que seas tú quien la lleva al altar. ¡Menudo honor! Habla conmigo cuando estés listo para empezar. ¡Eso es todo! Estoy listo ahora. Ahora. ¿Quieres un trago? Vamos. Cuidado. Vamos a la boda. Y estamos en la boda. Con los amigos. ¡Oh, ahí está Pico! Yo, ¿dónde estoy? Acá dentro. Un gran día, barbafuego. Los martillos salvaje unidos jamás serán vencidos. Espero que tengas razón, Kuldran, viejo amigo. No lo dudes, Toma. Toma, permíteme darte mi regalo de boda. El único huevo superviviente de mi difunto grifo. Cielo Rey. Honra lo que cuida de él. Su cría es tuya. Kuldran, no, no. No puedo aceptarlo. Cielo Rey era una leyenda. No puedo. No quiero oír ni una palabra. El huevo es tuyo. Quiero que seas consciente de lo comprometido que estoy con la unión. Y lo comprometida que está en la alianza con la causa de los martillos salvajes. Sí, gracias, Kuldran. Ah, mira. Ahí viene Bestayuno acompañando a tu novia. Ahí vengo yo. Ahí estoy. Listo, partamos. Damas y caballeros, estamos aquí reunidos a la sombra del monte del rayo para honrar la unión de Fanny y Bramal con Kegan, Barba Fuego. Que su unión sea tan eterna como el viento, las olas, la piedra y el fuego. Kegan y Fanny, que se aceptan el uno al otro de sus respectivas vías, ¿desean convertirse en uno, en una unión y pereceder? Sí, quiero. Sí, quiero. Entonces, por los poderes que me han otorgado... Que me han otorgado... La sangre y la sombra. ¿Qué? Consumiré su sangre y vida en nombre del maestro. No, no puedo. Muere. Muere. A ver, es que liberar. ¿Por qué está acá esto? Ya. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hagan? Lo logramos, Bestayuno. Luchar lado al lado contra esa cosa unió a los Martíos Salvaje. Los jefes de las familias están más unidos que nunca. Bebe, Bestayuno, y celébralo. Desde luego, nuestro trabajo recién empieza. Llevaré a nuestros nuevos refuerzos Martíos Salvaje junto al resto de la alianza y prepararé el ataque contra el Bastión del Crepúsculo. Estoy seguro de que volveremos a vernos pronto. Ah, ya viene el ataque. ¿Pero qué pasó con la boda? ¿No se casaron? ¿Cómo estás? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Supongamos que se casaron. ¿Y quién llora? ¿Ustedes bailan? Me alegro que te puedo ayudar. Me alegro de conocer. No me lo puedo creer, Bestayuno. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, entregando a su gente a esos villanos del Martíos Crepuscular. ¿Viste en qué se convirtió cuando intentó arruinar la boda? Oh, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es... Esa es la bestia, Bestayuno. La enorme moca que emerge de la tierra en el oeste. ¿La fauza es de la locura? Mi hijo dijo que le habían hablado, pero pensé que solo eran pesadillas. El anillo de la tierra está intentando destruirlas. Ve con el clama tierras Torunscar, al oeste de aquí. A ver si puedes ayudar en algo. Ten cuidado. ¿En dónde? Allá, vamos. Y este es el círculo de los elementos. ¿Dónde está...? Ahí está, clama tierras. ¿Cómo vais? Bienvenido, hermano. Has elegido un mal momento para unirte a nosotros, pero nos vendrá bien tu ayuda. De acuerdo. No hará falta mucho para convencernos de que nos volvamos en contra de Sacrosombra. Esa ya es nuestra meta, aunque la batalla haya llegado hasta aquí. Así que necesitaremos tu ayuda antes de que podamos atacar su fortaleza. Seguro que ya habrás notado que los de Sacrosombra han hecho surgir de la tierra a Isorrat. Sus centáculos han estado surgiendo de la tierra que nos rodea. Nos vendría bien una mano para derrotarlo si estás dispuesto. ¿Listo, clama tierras? Gracias. Tener un respiro ayuda mucho. El martillo refugular ha destruido una ciudad faustetrago en el sur y están realizando sus rituales de invocación desde allí. No les dé un respiro para que puedan seguir con sus encantamientos. Lleva la batalla a su campo. Nos vemos. Señor clama tierras, la venganza es agridulce, pero me alegra de que tuviéramos a alguien tan poderoso como tú para hacer esto. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Y ahora? De acuerdo. ¿Tú, entrenador? Estamos preparando un ritual que puede resultar útil para destruir a Isorrat, la abominación que gendró el dios antiguo y que el martillo crepuscular ha sacado de las profundidades. Pero nos han retrasado porque uno de nuestros mejores guerreros fue capturado durante el ataque a su campamento. La clama tierras lleva, está en las ruinas del sur. No está muerta, de eso estoy seguro. Por favor, rescátala. Si alguno de nosotros merece tu ayuda, es ella. Estas son las ruinas Dracor. Por acá, por acá, por acá, por acá. Estoy perdido. Tom, y aquí está. Por ahora mismo no puedo hacer eso. Esa facultad aún no está lista. Aún no está lista. Hola. Cronakai Cristor. Gracias a los elementos que estás aquí. ¿Te han enviado a mis hermanos? Sí. No hace falta decir que yo no quería quedarme aquí, pero había materiales que nos hacían falta para el ritual. Me retrasé para obtenerlos, y eso es lo que llevó a mi captura. Regresaré al círculo, pero estaría eternamente en deuda contigo si quisieras acabar de lo que yo no pude. Necesitamos corazones de los elementales de fuego o esclavos que el martillo crepuscular esclavizó en la parte oeste del campamento. No hay esperanza para los elementales, pero pueden obtener venganza con su sacrificio. Reúnete conmigo en el campamento. Gracias, eres muy capaz. Te estoy muy agradecida por haber querido ayudarnos. ¿Tú? Iniciado, minero. ¡Bee! ¡Bee! Soy nuevo en esto, muy nuevo. Pero ¿sabes qué? Eso me da perspectiva. Mis amigos chamanes han dado con algo genial, pero su mente es demasiado estrecha. Se basan en los elementos y se olvidan de usar los materiales comunes que hay a su alrededor. En las ruinas del tour, vi a esos estúpidos crepusculares, llevando barriles de aceite inflamable. Lo usaron cuando destruyeron la ciudad. Propongo que lo usemos para destruirlos a ellos. ¡Rápido! ¡Rápido! A eso es a lo que me refiero. Puedes imaginarte todos los usos que podemos darle a esto, yo no, pero se me ocurren muchos. Y me están gustando las posibilidades. ¡Anda con cuidado! Ahora sí, podemos volver a lo importante con el tío Clamatier. ¿Quién es? Estamos listos para atacar a la bestia. Primero tenemos que destruir sus tentáculos. Luego Yema realizará el ritual para invocar un poderoso elemental de fuego que dejaremos caer entre sus fauces. Quiero que salgas volando con nuestro primer grupo de ataque. Manteneos firmes hasta que se presente la oportunidad. Luego unimos a la batalla junto con el resto de los chamanes y empezad a cortar tentáculos. Monta cualquiera de los grifos cuando estés listo para unirte al ataque. ¡Nos vemos! Estoy listo ahora. ¿Qué grifos? Estos grifos. ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a entrar acá! ¿Qué pasó? ¡No me lanzó! ¡No! ¡Ah ya! Estoy cayendo lentamente. Señor Clamatierras. ¡Ahora que no en porros! Señora Clamatierras. Los espectáculos también nos derribaron de nuestros grifos. Eran mucho más ágiles de lo que esperábamos. No importa. Estábamos preparados para esta eventualidad. Puedo invocar al elemental desde aquí. Si puedes mantenerme a salvo. Obvio. Sabíamos que era una posibilidad. Pero no teníamos ni idea de cómo se defendería la bestia. El cuerpo de Isorrat está reaccionando a nuestra amenaza. Puedo completar la invocación desde aquí. Pero solo si puedes mantener a raya las defensas de Isorrat. Manténlas ocupadas. Sobreviviremos a esto. Bendita sea tu familia. No puedo atacar a ese objetivo. No tengo un objetivo. Te traigo de regreso del tiro de tu muerte, hermano. Necesitamos tu ayuda. ¿A la muerte? Sí. ¿Pero qué pasó acá? Está atacando a la vorágine. Te he traído de vuelta de las puertas de la muerte, héroe. A la muerte está sobre nosotros. Necesitamos tu ayuda. No hay tiempo. A la muerte atacó antes de que pudiésemos formar contra él. Si no lo detienes, el anillo de la tierra se acabará hoy. No tengo suficiente ira. Ah, no puede ser. He estado ido demasiado lejos. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo lo ataco? No puedo. No tengo suficiente ira. Moon cae. Y el anillo de la tierra muere con él. No. A la muerte ganó. ¿Pero cómo lo atacaba? No es mi culpa. Ahí viene. ¿Me mató? Despierta. Te necesitamos, bestayuno. ¿Pero qué pasó? ¿Murió Tral o qué? Estás despierto. Gracias a los elementos. Casi había perdido toda esperanza. Fue un sueño. ¿O no? Te necesitamos. Estabas atrapado en una especie de pesadilla. Les ocurre lo mismo a muchos otros chamanos. No importa. Nuestro plan se viene abajo. Algunos de nuestros chamanos están canalizando auras protectoras que deberían contener los jugos digestivos y mantenerte con vida. Pero necesitamos que salves de los tentáculos a los otros chamanos. No podremos derrotar a Isorath sin ellos. No te quedes demasiado tiempo en el estómago sin los otros chamanos o serás digerido en vida. Salute. Junto con el anillo de la tierra podremos sobrevivir a los horrores de Isorath. Ha llegado el momento de dirigir nuestra venganza contra él. El cerebro de Isorath ha sido revelado. Los chamanes que salvaste deberían ayudarte a mantenerte a salvo entre sus defensas. Golpea el cerebro y destruye a Isorath. ¿Dónde está el cerebro? Ahí está. Vamos. Apenas veo el cerebro, pero debe ser esta cosa suena. Lo bueno es que no me quita nada de vida. Tengo que admitir que eres una fuerza a tener en cuenta. Hemos acabado con la bestia. Salgamos de aquí. Estamos de vuelta con el anillo de la tierra. Hoy he salvado a muchos de mis aliados más cercanos de este ayuno. Solo puedo imaginarme los horrores que habrás tenido que ver en el interior de Isorath. Pero tienes la gratitud de todo el anillo de la tierra. Bien, lo salvé. Hasta luego. Un logro. Soporta las pesadillas de Isorath. ¿Qué te trae por aquí? ¿Hora, Lauriel? Malera que estés de vuelta. Seguro que has estado salvando al mundo y esas cosas. Me han enviado para establecer relaciones con los dragones rojos de la zona. Pero estos están resultando ser menos colaboradores que los del reposo del dragón. Sin embargo, me han dicho que eres de los que saben resolver problemas. Un solucionador de problemas, por así decirlo. Si importaría intentar ganarte la confianza de Lira Estraza en el reducto vermellón al suroeste, cualquier cosa que pueda aplacarle un poco me será de gran ayuda. Me acaba de tomar un centinela vermellón. Debe ser bueno porque es verde. Ahora es rojo. Ahí está Lira Estraza. Se volvió gente. Has entrado en el dominio de los dragones rojos, humano. Sí sé, vengo a verte. Tus aliados y tus atacasteis a los de mi raza en las puertas de Green Battle. No habéis mostrado ningún respeto por el juramento sagrado que nosotros moriríamos por mantener. Eh, no obtendrás confianza alguna de mí. Por suerte para ti no me corresponde a mí decidir tu destino. Calen te aguarda junto al árbol. Mis dragos estarán observándote. Elige tus palabras y actos con prudencia, humano. Me alegra que Lira no te haya asustado. No diría que sus dudas son infundadas. Pero tenemos un enemigo común. Puede que se lo tome demasiado en serio. No seré tan mal educado como para rechazar tu ayuda si me lo ofreces. Estamos atrapados en una batalla constante con los dracos y dragones crepusculares del sur. Nuestros ataques no han sido del todo infructuosos. Pero los dragones que vienen de Green Battle han estado observando algún tipo de corrupción sobre nosotros que tarden en curarse. Velastraza y Fardoyama se están ocupando de nuestros hermanos heridos. Ve a ver si puedes ayudarlos. Llegó la ayuda. Calen se ha vuelto más confiado. No se permite a menudo la entrada de extraños en el reducto. Nuestros dragones se están volviendo de la batalla envueltos en llamas crepusculares corruptas y son perseguidos por dracos crepusculares. Mis ensalmadores se pueden ocupar de las heridas de nuestros dragones. Pero hay que defenderlos. Mantén a los dragos alejados de mis ensalmadores. Usa tú también tu habilidad para sanar para ayudar a nuestros dragones si puedes. Le arrebataremos a Green Battle al martillo crepuscular y a sus aliados. Puede que lleve tiempo, pero este es un deber que no podemos ignorar. Humano, tengo una tarea para ti. Coge estas semillas de rubí y plántalas en los cadáveres de cualquier dragónante que encuentres, crepuscular o vermellón. Cría o dragón, no importa. Debemos hacer que sus cuerpos vuelvan a la tierra para que la vida siga floreciendo. En la muerte siempre debería haber una nueva vida. Puede que esta sea nuestro único consuelo en tiempos de guerra y tragedia. Así, le negamos a la muerte a la destrucción que deseaba tan apasionadamente. Así, la vida continúa. Kalen ha enviado un mensaje. Los crepusculares están en el reducto. Si hay una ocasión en la que puedas ganarte su favor, es esta. Espero que seas tan duro como sugiere tu equipamiento. El martillo crepuscular ha logrado entrar en el reducto de alguna forma y necesito que alguien les dé caza. Yo les daré caza. Los frágiles invasores crepusculares inundan el reducto. Se están introduciendo desde algún punto del oeste. No se les puede mostrar piedad alguna en este lugar sagrado. Sea cual sea la violencia que atenace tu corazón de mortal, libérala contra ellos. ¿Y esta? Mira, sé que no tienes razones para apreciarme, así como yo no te aprecio mucho. Pero necesito toda la ayuda que pueda encontrar. Estos invasores crepusculares se están robando nuestros huevos. Estoy segura de que quieren llevarlos de vuelta a Green Battle para hacer experimentos con ellos y corromperlos. No permitiré que ocurra. Si quieres ayudarnos, deténlos. Recupera los huevos. Tráemelos. No sé si los he hecho por mí o por los pequeños que hay en esos huevos, pero no importa. De cualquier forma, está claro que quieres ser un aliado de nuestro vuelo. Eso me gusta. No puedo perdonar los ataques de tus aliados contra mi linaje, pero por ahora parece que has elegido el bando adecuado. Veo que tienes talento para matar. En tiempos como estos, eso tiene su utilidad. Cada soplo de aire y cada colina que rodea el reducto está bajo la vigilancia constante de los tracos de lira. Deben de haber encontrado un camino subterráneo hacia el santuario. Toma esta mota de crecimiento rápido. Debería bastar de sobra para cerrar cualquier agujero, túnel o portal que puedan haber usado para atravesar nuestras defensas. Encuentra la brecha en nuestras defensas y ciérrala. Aquí debe estar el portal. Aquí está. Justo acá. Llegó el momento de cerrarlo. Listo. ¿Listo, Kalen? Bien hecho. Gracias, Subano. No seré tan estúpido como para dejar que volvamos a tener semejante descuido. Los acontecimientos recientes han dejado aún más claro que esconderse aquí y lanzar ataques episodicos contra el Green Battle no basta para mantener a salvo a los nuestros, y mucho menos para recuperar a Green Battle. Tenemos que ser más agresivos. Tenemos que apuntar el corazón. He aceptado enviar dragones para ayudar a tus comandantes. Ya estaban elaborando un plan para atacar Green Battle, así que deberías empezar por ahí. Matías Chau debería estar en el Paso Faucedraco, en el cañón que hay debajo de nosotros, hacia el sur. Hemos llegado al Paso Faucedraco. ¿Acabamos están peleando? Hola, maestro. Los dragones rojos han accedido a ayudarnos. Seguro que no ha sido fácil. Tienen el agradecimiento de la alianza. Ya habíamos hecho planes para atender una emboscada a la caravana crepuscular cuando los dragones se pusieron en contacto con nosotros. Nos están ayudando cortando su retirada. La batalla continúa. Nos puede ser de mucha ayuda. La emboscada ha ido bien. La mayoría de los guardias están muertos, pero aún quedan algunos junto a los fogones. Ve ahí y acaba con ellos, para que podamos seguir avanzando con el cañón. Que la luz te bendiga. Excelente. Ahora podemos empezar a avanzar a nuestras fuerzas terrestres, hacia Green Battle. Ve con honor. Las puertas que hay cañón abajo están cerradas. Nuestros exploradores descubrieron que sus caravanas llevan metida en cofres una piedra que usaron para abrir la puerta. Ve allí y busca la llave del cofre en los cuerpos de los guardias. Cuando la encuentres, útela en los cofres que hay en los vagones de las caravanas y tráeme la piedra de puerta. Ten cuidado. Aún no está lista. Vamos a abrir el cofre. Aquí está. Buen trabajo. No parece gran cosa, ¿verdad? No. Estoy listo para avanzar por el cañón. ¿El escuadrón ya está listo? Ve con honor. Ya están reunidos. Confío en ti para que asegures la ruta Green Battle. No me decepciones. Escuadrón informando. Los dragones ya han llevado la batalla a los cielos sobre Green Battle. Ahora depende de nosotros llevar a nuestros hombres por tierra y asegurar las puertas. Quiero que sepas lo que está en juego aquí, guerrero. De Green Battle salen los refuerzos del martillo crepuscular hacia todas las tierras altas. Si no le cerramos el paso aquí, no ganaremos las batallas que nos quedan. Enviaré un escuadrón de bancaldo contigo. Ve a la puerta del sudeste y ábrela. Tu teniente te dará las instrucciones que necesites a partir de ahora. Que la luz te rendí. ¿Preparando el camino? Mis órdenes son acompañarte al sur a través de las puertas Fox de Draco hacia la entrada de Green Battle. Tenemos que despejar el camino para que el resto de los hombres pueda seguirnos y asegurar la entrada. Traducción. Mata a todo lo que se mueva y que no te dé vergüenza si lo encuentras divertido. Y llegamos al final. Ahora hay que abrir la puerta. Hacemos que parezca fácil. Ahora mismo señor, no veo ninguna ranura donde ponerla. Nunca lo pone fácil, ¿verdad? No pasa nada, hemos venido preparados. Hacerla estallar. No hay ningún problema que no se pueda solucionar con explosivos. Ah, bueno. No vienen más malos. Cogido de dragón. Ahí está. Bien. Buen trabajo, haré que los hombres sigan avanzando desde aquí. Adelántate y toma la última puerta. Vamos. Ah, ya, pero... ¿Puedo ayudarle? Como una máquina bien engrasada. Hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. ¡Nivel 88! Deberíamos encontrar la entrada de Green Battle justo detrás de la próxima puerta. Me ordenaron que asegurara la entrada y que le cerrara el paso a los refuerzos, mientras el resto de nuestros hombres siguen avanzando por la ruta que hemos despejado en el cañón. Sigamos avanzando por el cañón hacia el sudeste. Deberíamos encontrar la siguiente puerta bastante rápido. Que te vaya bien. Vamos. Vamos todos allá. Listo, había que matarlos a todos y llegar con ellos. La puerta está despejada. Cuando tu gente termine de limpiar el cañón, hablaremos con tus líderes sobre el próximo paso. Llegamos al círculo de la vida. ¿Dónde está la tía Lira Estraza? Hola. ¡Hola de nuevo humano! Hoy que fuiste de gran utilidad en nuestro avance hacia Green Battle. Gracias. Lira Estraza ha certificado este suelo con la esperanza de traer aquí a la muerte. Llevará a cabo una ceremonia para traerlo. Y después acabar con él en este círculo sagrado. Esperemos que su plan funcione. ¿Ya? Mordal, quiero que el vestigio es esto. Pero por tu seguridad, no te acerques. Kaelin, tú también. No dejaré su lado. Tu vida no es tuya, Kaelin. No puedes tirarla. Si yo fallara, el destino del mundo tal vez dependa de ti. Sí, madre. No sé qué está pasando. Se bogeó el juego. Se arregló. No sé qué está pasando. ¿Crees que soy tu siervo? Tengo un mundo por destruir. Me duele, Neltarion. Pero tengo que eliminarte, como Amáligos. Acabarme. Protectora. ¿Crees que las vidas son tuyas? La vida es débil. Mortal. Efímera. Frágil. La muerte es definitiva. Eterna. La muerte es mi reino. Contémplame y ve la muerte encarnada. El destructor de mundos. Veo la coraza hueca de quien antes fuera un gran aliado. El regalo de los titanes desperdiciado. Ve mis nuevos dones. Otorgados. Otorgados por los verdaderos ojos de este mundo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!